hola mis amigos qué tal muchas gracias por ver este vídeo en los siguientes minutos compartiré contigo una excelente plataforma para ganar dinero completamente gratis te invito a que te suscribas a mi canal aquí en el botoncito rojo en la parte de abajo del vídeo solamente le das clic y activas la campanita es muy importante que actives de la campanita de esa manera youtube te avisará cuando yo suba alguna actualización o alguna plataforma nueva también te voy a dejar este enlace que dice lista de páginas que regalan monedas le das clic en esta parte y te va a llevar a esta página aquí encontrarás una lista de las páginas que actualmente uso para ganar monedas de forma completamente gratis en cada una te dejo el enlace que te llevará a youtube en donde te explico de qué se trata y cómo registrarte para ganar tus monedas que posteriormente podremos convertir en dólares en esta ocasión amigos les traigo un pequeño tutorial de cómo configurar de cómo registrar pues lo que son los tokens que estamos recibiendo en las monedas que nos dan gratis en las páginas cómo registrarlos pues para que nos aparezcan en lo que es nuestra cartera de mayeter iguales hay por ahí algunos miembros de mi equipo algún algunos suscriptores que tienen problemas pues para llevar a cabo este proceso entonces pues le voy a apoyar no con este pequeño tutorial espero poder aclarar ahí algunas dudas vamos a ver mira aquí tengo actualmente estas monedas que he recibido el día de ayer todavía que fue 20 de febrero recibí pues lo que son los 500 de lbx en total estas son las monedas que tengo en esta cartera de mayeter wallet ahora voy a entrar a lo que es si te fijas aquí en mayeter wallet a ver información de carteras voy a entrar aquí con lo que es mi clave privada voy a desbloquear y si te fijas en lo que es mayeter wallet solamente tengo registrados pues unos pocos debius una moneda que se llama jbx y lo que es el saldo de w ts que es cuál de tus y una moneda que se llama yo 7 es todo lo que me registra lo que es mi myeter wallet y en mi dirección de ethereum pues la dirección de ethereum me muestra que tengo muchas más monedas en esa dirección pues registradas pero que no se encuentran en lo que es la cartera de mayeter wallet entonces vamos a ingresar yo ya había hecho por ahí cómo hacerlo pero vamos a hacer este lo que es en este caso monero gold si te fijas aquí tengo una moneda que se llama monero gold que tengo 500 monedas pero no me las muestra aquí lo que es mayeter iguales no eso debido pues a que todas estas monedas son nuevas son completamente nuevas y pues no están registradas en lo que es aquí la cartera de mayeter wallet tenemos que hacer el proceso completamente manual nosotros para que se nos reflejen aquí aquí quisiera aclarar un punto muy importante por ejemplo no es necesario configurar una moneda si todavía no la recibimos pues si todavía no te aparece la moneda aquí en la en la en la página de aeter explorer cuando tú pongas tu dirección te voy a dejar tu dirección mira esta vez mi dirección tú tienes la tuya la pones aquí en la parte de arriba y das enter y eso te va a mostrar pues lo que es el contenido que tenga esa dirección de meter iguales de toques de los diferentes toques no si todavía no te aparece si tú te registraste en alguna plataforma de la que te he compartido y el token todavía no te ha llegado aquí todavía no lo miras pues no hay nada que configurar no no podemos configurar si no nos aparece primero el token aquí en esta página de ether explorer no entonces cuando ya tengas la moneda aquí el token que ya ves que ya te apareció entonces es cuando vamos a proceder a hacer la configuración en my ether wallet no antes no y para eso lo que necesitamos son tres datos aquí fíjate en my ether wallet lo vamos a encontrar siempre por eso te digo que no te preocupes si la moneda no te ha llegado no quiere decir que si no la tengas configurada acá en my ether wallet que no te aparezca no quiere decir que no te vayan a llegar a los tokens los toques te van a llegar tarde que temprano si el proyecto en el que nos registramos funcione tiene éxito los toques te van a llegar si por alguna razón el proyecto no funcionó y no tuvo éxito no no se llevó a cabo o eres can la página o x por cualquier razón no te llevo pues entonces no hay nada que configurar no entonces cuando ya los tengas aquí el token que a veas que te apareció cualquier token lo que vas a hacer es dar un clic en el nombre del token vamos a suponer por ejemplo esta de monero gold mira voy a darle clic en monero gold y se va a abrir esta página este 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 esta dirección pues que se muestra aquí luego luego en cuanto abre es la dirección contrato del token ese es el primer requisito que vamos a necesitar la dirección de contrato y luego vamos a necesitar lo que es el símbolo que te va a aparecer aquí y el número de decimales no en este caso 8 entonces siempre que quieras buscar de algún toque en estos datos pues va a ser aquí no luego te vas a ir a mayeter wallet y aquí en mayeter wallet vas a dar donde dice añadir token personalizado le vas a dar ahí y si te fijas lo que nos pide es el contrato del token entonces aquí lo tenemos como ya te dije lo vas a copiar y lo vas a pegar aquí luego te pide el símbolo del token te vas aquí a lo que es etcétera explorer donde ya lo vimos copias lo que es el símbolo del token y lo pegas no ahí está luego te pide los decimales pues son ocho decimales nada más no pones ocho decimales y das en guardar si te fijas ahora ya me apareció mira x m rg con 500 monedas que es el saldo que tengo yo aquí en mayeter igual le voy a darle aquí para atrás mira tengo 500 monedas no entonces eso es lo que hay que hacer para agregar lo que es un toque personalizado a la dirección pues de mayeter ecuález voy a agregar otro mira voy a agregar rebellious tengo 240 monedas de rebellious que si te fijas no no las tengo aquí pues si no las tengo porque esa moneda no está si le damos aquí en el show todos los toques no está pues en lo que es la lista no si buscamos aquí en la lista de toques que tiene actualmente lo que es esta plataforma pues de mayeter wallet vamos a ver que no aparece una que diga rave no que ese mira empieza con r aquí y no aparece que es la abreviación pues de esta moneda entonces todas las que no aparezcan los podemos agregar nosotros como pues dándole aquí en la parte de arriba donde dice añadir token personalizado nos pide el nombre del contrato entonces le voy a dar aquí donde dice rebellious al al nombre le voy a dar un clic y aquí tenemos la dirección del contrato la voy a copiar siempre va a estar aquí en la misma posición la vamos a pegar vamos a ver lo que es el símbolo pues lo copiamos lo pegamos aquí y los decimales vamos a cuántos decimales tiene 18 siempre hay que cerciorarnos de los decimales como te fijaste la que añadimos ahorita tenía solamente 8 entonces normalmente son 18 pero pues hay que hay hay que cerciorarnos no vamos a darle en guardar y si te fijas pues ya me aparece rave no si te fijas ahora ya aparece con 240 monedas y sus 18 decimales porque porque me aparece aquí un 18 no si no me apareciera solamente la 240 entonces pero ahí está pues ya la tengo la moneda agregada a lo que es mayeter iguales y eso después también con lo que hay que hacer para añadir el token los tokens que tengamos nosotros aquí en la dirección de de ter explorer para agregarlos a lo que es mayeter iguales no entonces pues te repito no primero te tiene que aparecer el token en esta parte para después configurarlo no es no es primero configurarlo para ver si te llegan entonces para que tengas pendiente eso no siento que no te ha llegado no quiere decir que sea porque no lo has configurado simple y sencillamente tal vez el proyecto se está retrasando el proyecto no funcionó o pasa alguna otra cosa pues pero no es porque no esté configurado aquí no entonces pues ahí está amigos ahí está espero haber aclarado dudas y espero que este material le sirva ahí a mi equipo para esta cuestión puede agregar los tokens a lo que es mayeter iguales tienen por ahí algunos problemitas bien amigos eso es todo por hoy espero que este material sea de tu utilidad que lo aproveches que te sirva que te resuelva las dudas te deseo todo lo mejor te deseo todo el éxito y nos vemos pronto